Bueno muchachos, acompáñenme a cantar esta canción y es lo que dice Tantas noches de pasión que vivimos, que compartimos tú y yo Pero el tiempo ya pasó y lo vivido, se fue al olvido, se acabó el amor Te agradezco lo vivido, te agradezco lo aprendido, te agradezco porque me enseñaste a amar Pero todo tiene un ciclo y un final siempre es lo mismo, te cansaste y hoy te tienes que marchar Algo me dice que ya no volveré a verte, que no volveré a tenerte, que no volverás jamás Quiero decirte que fue un gusto conocerte, tu deseo es la suerte, larga vida y mucho más Que encuentres a alguien que valore el amor que yo no supe aprovechar Que seas feliz y nunca llores, y si lo haces que sea de felicidad Te agradezco lo vivido, te agradezco lo vivido Yo lo aprendido, te agradezco porque me enseñaste a amar Pero todo tiene un ciclo y un final siempre es lo mismo, te cansaste y hoy te tienes que marchar Algo me dice que ya no volveré a verte, que no volveré a tenerte, que no volverás jamás Quiero decirte que fue un gusto conocerte, tu deseo es la suerte, larga vida y mucho más Que encuentres a alguien que valore el amor que yo no supe aprovechar Que seas feliz y nunca llores, y si lo haces que sea de felicidad Y si lo haces que sea de felicidad Y si lo haces que sea de felicidad